Vayan haciéndose la idea de que la Argentina tiene que empezar a pesar en pesos, que no tiene por qué estar el dólar en el mar. ¿Por qué? ¿Qué me dice? ¿Por qué compró dólares usted? No, es que le importa a usted. Ah, bueno, pero justamente me importa porque justamente usted está señalando que hay que cambiar la mentalidad y usted es un señor que va y compra dólares. Yo lo hice, listo, no hice nada ilegal, está en mi declaración jurada, están contados, ahí están escribidos. Pero por eso nadie dice que no esté en su declaración jurada. El hecho concreto es que usted dice que hay que cambiar la mentalidad y resulta que usted va y compra como todo el mundo. No, y compro, compré. Bueno, ¿y? Bueno, pero yo soy un político y a mí no me satisface ir a renovar plazos fijos, me pareció siempre que era una cosa, no saludar. ¿Y por qué lo hacía entonces? Porque se me antoja, señora. No me acaba de escuchar porque se me antoja, es un mi derecho, hago lo que quiero con mi ley. Claro, hace lo que quiere, pero tú no critiques a los demás. ¿Por qué compró dólares usted? No, ¿y qué le importa a usted? ¿Y por qué lo hacía entonces? Porque se me antoja, señora. No se me antoja, no me acaba de escuchar porque se me antoja, es un mi derecho, hago lo que quiero con mi ley. Claro, hago lo que quiero, pero tú no critiques a los demás. Y no puede prohibir que la cuestión jurada.